¿Te sabes tu horario de clases? ¿Recuerdas cuáles son los próximos libros que tienes que leer? ¿Has anotado todas tus calificaciones del año? ¿Puedes cantar el himno de la escuela sin leerlo? ¿Agendaste la prueba de la próxima semana? ¿Tu apoderado debe enviar un justificativo o una utilización para ir a un paseo? Para eso y más, existe esto. ¿Qué cosa? Esto. ¡Ah, eso! Sí, la agenda escolar. El canal de comunicación oficial de nuestra escuela y nuestros apoderados. Por si no lo sabías, el manual de convivencia de la escuela alborada establece que no aportar la agenda en el establecimiento es una falta. Por lo tanto, no lo olvides. Nunca lo olvides. Tenla ojalá siempre en tu mochila. Y sacarla solamente cuando sea necesario. Así te evitarás un mal rato. Y no estarás cometiendo ninguna falta. Aprovechala y dale un buen uso. Este es un consejo del taller de periodismo para todos los estudiantes de la escuela alborada. Aprovechala y dale un buen uso.